Y hay medios extranjeros, está la CNN, hay medios mexicanos, todos se espectan. Lo que me había pasado podía servir para que muchas personas se animen a hablar. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Se subió encima mío. Y me penetró. Estoy en shock. No me sale otra palabra. Ni otra... Demoledor, podría decir. Estoy totalmente atravesada. No es no. No es no. Y que de una vez se entienda que no es no. La situación es como de basta, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir naturalizando cosas que no son naturales? Mismo la persona que lo sufre. Fíjate que Telma tuvo 10 años con esto guardado. Y se anima porque ve a otras mujeres que se animan. Cuando hablamos de la muerte del macho, hablamos de la muerte de esa clase de macho. Del macho que nos oprime, del macho que cree que puede con nosotros. Esto no es un chisme. Esto no es una anécdota ni es un chisme. Esto es un ejemplo de algo que pasa todo el tiempo. Apoyar a Telma, para nosotros es tratar de que no haya más Telmas, digamos. Y acompañar a la Telma para que deje de ser víctima y se empodere en su misma causa. Si me cuestionan muchas veces o se nos cuestiona a las mujeres es que, ¿por qué no denunciamos antes? Y las víctimas denunciamos cuando podemos, no cuando queremos. Un punto de vista ético, moral, creo que es... O sea, no demoledor. Es brutalmente bestial, si se me permite la expresión. Eso es prueba. No, no es prueba de nada. Yo me siento, por eso digo, absolutamente defraudada. Porque usó y abusó de mi cara, de mi exposición, de mi micrófono. Si me tuviera que sentar delante de Calu, le diría, Calu, perdoname por haber desconfiado de tu palabra. Veamos esto último. No es verdad lo que se dijo por Dios. Es una locura, nunca ha sucedido eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias al doctor Fernando Burlando por escucharme el tuit de ayer en Horas de la Tarde de Juan de Artés. Bueno, tratando de sacarse de encima, digamos, la acusación, ya no es la única denuncia contra Juan de Artés. Hay varias. La gente va a tener que responder ante la justicia de Nicaragua porque, en este caso, lo que está denunciando Telma Fardín ocurrió en Nicaragua, en ocasión de una gira de la tira Patito Feo, que fue muy exitosa, emitida por Canal 13, y cuando la elenco se encontraba en ese país. Y ella era algo más. Ella menor de edad. Claro, ella tenía en ese momento 16 años. Menor de edad.